Usted es un hombre difícil de leer, Profesor Jones. El arqueólogo y profesor más reconocido está en Teleéxitos. ¿Quieren mi apoyo? ¿O no? Él es aventurero, astuto y chistoso. Diablos, me falló el cálculo. No te pierdas este evento televisivo. Harrison Ford es Indiana Jones. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. El 26 de diciembre a las 6.30, 5.30 Centro por Teleéxitos.